¡Socorro! Bueno, estamos sacudiendo el agua aquí en Supervivientes Bolivianos Si alguien se quiere duchar un euro la ducha Bueno, hemos visto que había un poco de gotera y hemos puesto un vaso Cristina huye del agua No, te voy a buscar Macho, pero porque hay gotera aquí No, pues porque hay algún agujerillo Ordeña la vaca Ordeñamiento de vaca Ostia, mola eso, eh A lo mejor sale leche, de verdad Vamos a beber un poco de sangria Esto va por nosotros Para que se vea, manchegos en... ¿Cómo se llaman? Los batanes, lloviendo Manchegos por el mundo Manchegos por el mundo hoy y los batanes Paramos aquí ya